Saludos a todos. En este video, veremos sus comentarios sobre Tayy, a saber, Ulaz Tunas Tepeineces, a saber, Irem El Bakoglu. Ya sabes, Irene comenzó a tomar un papel en la serie de televisión Isen Sokbekelin, y Ulaz tomará un papel en la próxima serie de Bárbaros. Estoy esperando sus comentarios sobre Ulaz e Irene. Echemos un vistazo a tus pensamientos. Creo que todas las mujeres soñamos con un hombre como Tayy, amoroso, defiende a una, arriesgando todo, lo aprecio, me encanta. Es muy bello, hermoso. Mar Negro es una de las tantas novelas que he visto que lo tiene todo. Alegría, llanto, risas, suspenso, coraje, etc. Me encanta. Un abrazo a todo el equipo. No he visto novela más hermosa que esta Dios que Tayy de su nombre y perfecto lo amo hacen una parejaza a los dos. Me encanta en la serie donde aparecía con Irem El Bezoglu Neces y Tayy de está saliendo aquí en mí. Todos los actores maravillosos desde el primero al último, yo estoy enamora de la serie más bonita no puede ser. Esta novela me ten enamora, me gustan todos lo bien K lo hacen trabajan muy bien todos muy guapos y lo unidos K están todos la familia Kareri. Ulastun Aztepe, Tayyir, es un actor encantador que enloquece hasta la más puritana, y en el papel de Tayyir, ni se diga, junto a la belleza de Irem, Neces, pues uno queda enamorada de la serie, pero también hay que darle méritos a todo el resto del elenco, trabajaron para mi gusto muy profesional, desde Panamá, les envío un abrazo grande y que sigan cosechando éxitos en su carrera. Hermoso hombre su belleza es una bendición de Dios. Te amo. Me encanta la forma con la que defiende a su esposa y al hijo de ella en la novela fugitivo y cuanto dice amarla. El guapísimo me encanta a mí como muchas me tiene enamorada gran actor que Dios te bendiga ve yo como quiero que vuelvan a trabajar juntos con Irem El Bezoglu me enamoraron Erzul Aztun Aztepe. He visto muchas novelas turcas, me encantan, Uñas es tremendo actor y muy guapo y varonil, me gusta mucho la pareja de Tayyir y Neces, tiene mucha química. Muchas felicidades y éxitos. Es guapísimo y un excelente actor, con su dulce mirada y tierna sonrisa. Mi ídolo, el mejor. Un abrazo desde Esa sonrisa enamora me encanta el papel de Tayyir. Es superguapo un gran actor por Dios que esperan para agregarlo a la lista de los actores más bellos. Además de guapo excelente actor tiene un rostro agradable dulce lo veo en fugitiva me encanta. Es la primera vez que lo miro trabajando en mar negro es guap. Eres maravilloso mi Tayyir te ganaste todo el amor de todo el mundo por ser tan bello con las mujeres. Guapísimo. Y que guapo es por él empecé a ver novelas turcas. Me parece guapísimo.Y pare muy buena persona.En el papel de Tayyir lo hace genial. Y yo cuando lo veo.Pienso que este chico es impresionantemente guapo punto y tiene una personalidad arrolladora. Es precioso y actúa muy bien en fugitiva. Eres el hombre más bello. Con esa naturalidad. Me encantaría verlo de nuevo en otra novela con veces. Bellos actores. Esta divino, hermoso, todo un caballero. Esta serie no me caso de verla tiene una sonrisa que enamora y una imagen y cara de bondad que me encanta. Mi amor. Estoy enamorada de ti y amo verte todas las noches eso es genial eres bien rudo y eso me fascina éxitos desde República del Paraguay. Que linda es la novela Tayyir y Nefes linda pareja me tiene enamorada la serie lo malo de todo es q no están todos los capítulo de fugitiva me queda en el capítulo 124 y no hay más no se x q no lo sube. Soy una admiradora de Ecuador me gustan las novelas turcas muchas felicidades a todos los actores. Es sin lugar a dudas guapísimo y su actuación es maravillosa en mar negro. La he visto en su idioma original y ahora la veo en español. Me encanta la historia y todos sus actores son buenísimos. Felicidades y larga vida para todos ellos. Sin dudas cabeza de piedra fabuloso actor hermosa novela bello elenco felicitaciones. Ulastuna me encanta te veo en Supernova todas las noches. Que honde más guapísimo vi la novela solo por él. Me encanta este chico y tiene una gran oportunidad para ser un gran actor reconocido a nivel mundial. La verdad los actores turcos son muy talentosos y exitosos y Ulastuna Sastepen no es la excepción. Muy buen actor. Me encanta. Un hombre muy guapo y un actor buenísimo. Saludos desde España. Cierto muy guapo y tremendo actor, me encanta el personaje que hace en la novela La Fugitiva. La estoy disfrutando, bellísima.Felicitaciones a todo el elenco, son excelentes bendiciones. Miro a este hombre todos los días, me encanta, es hermoso entero. Es la serie que vista más bonita, muy emocionante mucha risa y mucho llanto y la música que le tienen preciosa. Me enamoré la primera vez que lo vi en pantalla. Hermosos. Que digo hermosísimo eres mi amor platónico. Y un gran actor de todas las novelas. Esta es la máxima con cada capítulo me enamoras más. Es un gran actor espectacular muy guapo ojalá hagan más novelas con él parece modelo. Solo con su sonrisa enamora. Bello. Que guapo este actor turco. Me enamoré en su papel de Tahir Kaleli. Como me gustó esta novela. Y más x el actor Ulastuna. Muy guapo y elegante este turco. Volvería a verla mil veces la novela si pudiera. Solo x verlo a él. Es buen actor. Te deseo suerte y triunfo. En su trabajo. Saludo. Es la serie turca más intensa, reivindicativa, cruel y maravillosa que he visto. Expone la cruda realidad de la violencia sobre las mujeres, incluidas las muertes de honor, pero nos hace soñar con el amor en diversas formas. La recomiendo. Y los protagonistas me han encantado. He llorado y he leído con esta serie. Por Dios que hombre más guapo. Qué gran actor. Qué bonita sonrisa tiene. Me encanta Ulast. Excelente actor muy bueno. Merece todo el éxito que está teniendo Bravo. Me encanta verlo trabajar. Tiene una sonrisa maliciosa. Hace una tremenda pareja con F. Lindo. Precioso. Bello, hermoso y un gran súper actor excelente en su papel estelar de Tahir en fugitivo Mar Negro sigan los triunfos, éxitos y muchas bendiciones. Eres un fantástico actor Tahir. Eres muy bello. Es muy lindo Tahir. Como Ulastuna. Me encantó su sonrisa y se nota que tiene un corazón lindo y denuestra ser una gran persona. Saludos desde Chile. Me encanta Mar Negro hermosa pareja digan que otra serie que estén los dos. Estoy enamorada de esa novela. Fugitiva en el me perdido un capítulo hay. Tahir es tan guapo me vuelve loca su sonrisa. Y su forma de ser. Animo sigue fe en esa actitud chico desde. Nicaragua. Esa sonrisa enamora a cualquiera Tahir un gran actor. Qué hermoso Tahir y esa mirada que me encanta. Velo, charmoso, encantador. Super guapo me encantó su papel de Tahir felicidades desde Oaxaca México. Guapísimo actor. Estoy muy emocionada con esta serie. Amé esta novela desde el principio hasta el final sus costumbres sus paisajes y el mar muerto mil gracias y que Dios les bendiga. Me encanta este actor Ulast es muy guapo y varonil. Me encanta la novela fugitiva, la veo tanto que hasta sueño con Tahir. Sigo en lo mismo, Turquía tiene actores hermosos. Talentosos, cultos, y este niño Ulast hizo que me enamorara de él, único, y si así es en la vida real, como actuó en Fugitiva, yo lo quiero de esposo, es guapo, adorable, único. Me encanta como todos los actores turcos que he conocido hasta ahora, me gusta su personalidad y su bienhacer para mí es un gran actor. Tahir estoy enamorada de ti. Es muy buen actor. Lo conocí en la novela Mar Negro pero no pude ver el final. Me tiene enamorada. Este actor. Saludos desde Paraguay. Lo amo. Punto. Si muy guapo, trabaja en Ruyasueño, pero está más joven, en novelucha la están pasando búscala de Argentina. A me mataste cuando el escrito dice el actor es muy discreto con su relación sentimental te amo Tahir quisiera ir a tu país pero tú no me vas a querer pero puedes saber un hombre igual a ti. Lindo lindo y se ve que él es un hombre muy amable y cordial. Guapísimo Micalel y linda pareja. Tahir es muy guapo. Muy bello Tahir. Que a vida te sorria o que siempre felicidad es muy tu suceso. Me encanta muy buen actor como toda la saga de actores turcos, muy elegante educado cordial y todos los adjetivos que pueda recibir una persona particularmente me encanta no puedo decir otra cosa. Tan bello y trabaja tan bien y cariñoso todas las cualidades en él. Muy simpático o buen actor en la novela fugitiva. Me encanta Tahir Nefes. Esa sonrisa hermosa Q tiene una mirada muy seductora.Guau que mirada a ojos café guapísimo Ulas Tuna Estepe. La verdad verdadera es muy buen artista. Se la comió en la serie Mar Negro. Demasiado bien lo hizo. Madre mía esa boca es impresionante yo es que muero de amor por este hombre yo quiero un Tahir en mi vida. Espero que algún día Ulasan pareja en la vida real, hacen una hermosa pareja. Vamos a tener que ir a Turquía por los hombres, porque son todos guapísimos una maravilla de hombres. Lo único que sé de ti es que te amo y cuando vaya a Turquía te voy a buscar y te voy a comer. Es muy lindo desde que lo vi quedé encantado a Dios. Y la química que tiene con Iremio es maravillosa, esa mirada que se dieron en el primer capítulo fue de morir. Saludos desde Paraguay. Mil felicitaciones para ti excelente trabajo. Me encanta el papel de Tahir tiene una sonrisa bella y tierno. Excelente joven bendecido por Dios. Que hermosura de tipo uf super divino. Ulas es muy bueno actor y guapísimo. Este hombre lo que está es buenísimo. Amo los dos son excelentes actores. Es hermoso. Sonrisa la mirada y tiene santa paciencia. Guapísimo. Valiente hermoso loco Tahir. Me encanta la he visto dos veces y es un amor y la verdad me gustan todos un abrazo a todos por hacerme pasar unos ratitos agradable. Muy apuesto. Cada que ve una serie turca digo que es la más bonita, me doy, estos turcos son cosa seria y de guapos ni se diga. Me gusta la novela y él es guapo. Muy lindo, buen actor. Su sonrisa me notiza es una hermosura. Agredecido estoy por permitir, que nosotros disfrutemos de estas series, son bellísimas, la trama, los paisajes de las regiones donde graban las novelas, estoy a medias con Mar Negro, si es posible me dan luz para ver el resto capítulos, si es posible en español o con subtítulos, logré ver hasta el 35 en español. Es un actor muy profesional y su papel como Tahir me encanta me enamora es super guapo es un hombre gran y fortazón me encanta besitos Tahir. En mi canal tengo hecho un tribut al Mar Negro en sí. Sabiáis que de hecho la traducción correcta seria dime tú, Mar Negro. Ya que el Mar Negro es testigo de todos los tumultos de las vidas de todos estos personajes especialmente Tahir y Nefes. La verdad es un buen actor y va a llegar muy muy leos, ves un actor super. Muy bello me gusta sus novelas y guías y mucho éxitos mas Dios te bendiga. Dios cuide de ti en todo momento felicidades. Para mi es el mejor actor turco lo tiene todo guapo buena persona muy bonita sonrisa ojos color avellana penetrante que emboga cuando mira un hombre 10 en todos los sentidos tengo adición por fugitiva termino y vuelvo a verla otra vez la pareja necesita Tahir de 10 mucha suerte para los dos. Bueno en el corazón no se manda pero mi sinceridad es que me encantaría que fueran pareja en la vida real son la pareja perfecta son como uno para otro los dos son hermosos. A mi me encantó esa pareja me gustaría ver otra serie de ellos. Bella pareja, se ven enamorados. Nefesitares son la pareja perfecta bellos que el amor mejor rectorulastun y irem la mejor salud desde España. Yo espero que un día publiquen que están juntos y se casen como hicieron muchos que hagan su amor realidad como los de las mil y una noche y amares primavera entre dos amores así espero que pase con ulas y irem y se que va a pasar. Me encanta esta pareja. La verdad es que me gustaría mucho que estuvieran juntos. En su vida real. Hacen una pareja estupenda. Con mucho firin. La verdad es que han hecho un trajo estupendo en la novela Mar Negro. Bueno he visto muchas novelas turcas, pero ninguna me ha gustado tanto como esta, tanto así que ya la he visto ocho veces, lastimosamente no podré volverle a ver ya que le están bloqueando casi todos los capítulo en Turquía. Definitivamente que fue una hermosa, pero hermosa novela. Claro que se gustan y se aman, se nota a distancia que ambos tiene sentimientos muy profundo, tan solo ver como ulas la mira, como la abraza se siente la buena vibra entre los dos, me gustaría mucho que llegaran a ser parejas en la real vida. La verdad transmitieron y actuaron tan bien que parece a novios perdón por sus parejas en la vida real pero los dos hicieron un papel tan real que me gustaría una continuación de esta serie porque le faltó como el matrimonio del otro amigo de Tahir y sus hermanos también. Nefes y Tahir. Sería súper guay si estarían juntos en la vida real y de Nefes su belleza resplandece en cualquier lugar y si está junto a Tahir ulas Tahir es el mejor muy guapo todo el elenco de fugitivas son lo mejor hasta verdad me dio pena cuando pegaba a Nefes y luego se pegaba a sí mismo me enamoro de Tahir. Nefes y desde luego y hija más allá así y por supuesto comentad que personajes guata. Ulas me encanta, es muy buen actor en la fugitiva me gustó por su lucha contra el maltrata a las mujeres lindos sus sentimientos la única novela que he visto de él y de las que he visto es la primera vez que defienden a la mujer, él es hermoso su temperament es como un huracán de emociones bellos o que el anoroño de Venezuela saludos.